Continuamos con más de su programa Noticias Barquisimeto a través, por supuesto, de las pantallas de Somos Televisión, también a través de la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de este número que ven en pantalla, 044-555-9696. 044-555-9696. A esta hora vamos entonces con nuestra entrevista del día. A esta hora, la entrevista especial en Noticias Barquisimeto. Nos encontramos desde el estudio, acá en el Centro Empresarial Barquisimeto, con la licenciada Rosario Freites. Ella es psicóloga, especialmente en psicología clínica, egresada de la Universidad Yacambú. Bienvenida a esta también, tu casa, Rosario. Hola, buenos días, Elisaúl, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un tema bastante especial, todo este tema de la psicología, porque hemos vivido tiempos difíciles. No han sido tiempos muy cómodos para muchas personas. Sin embargo, también tener salud mental, ser positivo, también te ayuda a superar las diferentes adversidades que no se nos puedan presentar en nuestra vida. ¿Qué tan importante es la salud mental para una persona? Mira, muchísimo. Realmente, en los últimos años y en las últimas décadas, hemos visto la importancia que tiene la salud mental y la psicología dentro del bienestar de los pacientes. Sobre todo en estos dos últimos años con la pandemia en Latinoamérica, ciertamente se ha notado la importancia que tiene la psicología y el impacto que puede tener en la recuperación de los pacientes. Y hemos visto cómo somos seres biopsicosociales y la importancia de socializar y cómo esto impacta y cómo es indispensable para nuestra supervivencia. Y recuerdo que anteriormente, bueno, todavía hay algunos estigmas con las personas que asisten a alguna consulta psicológica, porque en el pasado, bueno, cualquier persona que se fuese asistir a un psicólogo era tratado de que estaba loco o loca. Hoy en día vemos cómo es un proceso natural e inclusive así una de las profesiones de mayores auges en los últimos tiempos, además, que es completamente necesaria para mantener a una sociedad saludable. Por supuesto, ciertamente, asistir a una consulta de psicología era un tabú, sobre todo en la cultura latinoamericana, quizás en Europa o en Estados Unidos o en otros países, no tenía tanta estigmatización, pero a nivel de Latinoamérica sí, y de hecho etiquetaban a las personas que iban al psicólogo como iban al loco, estaban locos, al loquero ciertamente, aunque realmente no es así. Y en la última década y en el último par de años, hemos visto la importancia que esto tiene para el bienestar, para mantener el equilibrio y para enfrentar ciertamente las dificultades que hemos venido teniendo en los últimos meses y años. Hablábamos fuera de cámara, ¿no? Sobre este tema en particular, en tu experiencia en la clínica Razzetti. Has tenido la oportunidad de tener una experiencia bastante importante a la hora de tratar pacientes que han tenido, que tienen COVID-19. ¿Cómo ha vivido eso? Porque eso no lo estudiaste en la universidad, me refiero a afrontar una pandemia mundial y tener que atender a tantas y tantas personas que inclusive han perdido la vida, que siguen luchando, que han tenido consecuencias traumáticas post-COVID-19. Cuéntanos un poco cómo ha sido vivir de cerca y el tratar a pacientes con COVID-19. Pues fíjate, esto ha sido una experiencia que yo la comparo mucho con una montaña rusa, porque ciertamente es lindo la experiencia que hemos tenido al atender a estos pacientes. No solo soy yo, pertenezco a un grupo amplio de especialistas y somos tres psicólogos que hacemos vida en la clínica Razzetti para atender y abordar a estos pacientes. Y muchas veces describimos esto como una montaña rusa porque se siente tan bonito, tan enriquecedor el hecho de poder brindar el apoyo, de ver los resultados del abordaje psicológico en los pacientes. Pero otros días es un poquito duro cuando tenemos esas pérdidas de los pacientes que concha le han luchado tanto y bueno, el resultado ha sido el que no deseamos, pero fallecen lamentablemente. Y bueno, ¿cómo hemos hecho? Mira, enfrentar la situación, utilizar las herramientas psicológicas con las que contamos, ¿verdad? y sobre todo prepararnos. Creo que el secreto ha estado allí porque esto es un territorio inexplorado. Correcto. A un virgen. A un virgen. En muchos aspectos. Y es incierto. E incierto tanto en la parte médica como en la parte psicológica porque cada paciente es un mundo diferente con aspectos psicológicos relevantes diferentes, algunos semejantes, pero aunque tengan semejanza son diferentes. Entonces nos hemos tenido que preparar, leer, documentarnos, aprender de medicina porque tenemos que explicarle también a los pacientes. Correcto. Cómo es este proceso para poderlo entender, saber qué vive cada uno a nivel médico, cuál es su condición para poder apoyarlos y ver cómo podemos aportar desde el punto de vista psicológico y brindarles las herramientas adecuadas para sobrellevar a este proceso. Y hay algo, por ejemplo, que me pregunto, ¿no? Normalmente cuando uno iba a un psicólogo o lo que uno ha visto, tú ves al psicólogo, el psicólogo ve al paciente, puede ver sus reacciones en el rostro, está tranquilo en un despacho, en una oficina, en un diván, ¿por qué no? Pero tratar a un paciente en una clínica conectado a una bombona de oxígeno, entonces tú ves al psicólogo que anda como robocop para evitar el COVID-19, quizás no puede ver las reacciones del rostro, tanto el paciente como el paciente no puede ver al psicólogo. ¿Qué tan difícil ese choque de la psicología que practicabas antes a la psicología que ahora tienes que hacer con pacientes COVID-19? Bueno, como a todo inicio fue bastante duro, predominaba el miedo, ¿por qué no? La incertidumbre de lo desconocido. Y progresivamente fuimos adquiriendo estrategias, modificando el abordaje, porque ciertamente, por lo general es en un ambiente más agradable. Correcto. Aquí los factores externos eran totalmente desagradables, no era su zona de confort, no podíamos tener contacto, no podíamos ni siquiera visualizarnos y mirarnos a los ojos, tener ese contacto visual espontáneo. Y bueno, fuimos desarrollando estrategias de poder acercarnos más, quizás no de frente, pero un poco de lado. Luego fuimos dándonos cuenta que podíamos tocar al paciente con los guantes y hablamos sobre terapia del contacto. Y bueno, fuimos desarrollando y desarrollando progresivamente estrategias como grupo de psicología que nos permitieron desarrollar la capacidad de, a pesar de que el ambiente no es el adecuado, quizás no es el más idóneo, tratar de hacerlo lo más armónico posible y agradable. Y ahí tuvimos mucho que desarrollar también la actitud, el lenguaje, el tono de voz. Influyeron muchísimas cosas que tuvimos que ir modificando y adaptando para lograr ese rapor positivo con el paciente. Y ahora que mencionas el tono de voz, qué difícil, ¿no? Porque tienes que inclusive trabajar en ello, porque tienes que caerle bien, o sea, no caerle bien a los pacientes, pero sí ser empático, que se sienta agradable. Porque imagínate, alguien que no tenga una voz que genere este ruido, ya un paciente le puede generar algún tipo de eso. También se prepara un psicólogo en la oratoria, en las formas de expresarse, en su gesto corporal. Tiene que también trabajar, porque cualquier reacción indebida puede incomodar al paciente. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que prepararnos en lenguaje gestual, lenguaje corporal, tono de voz, oratoria, poder interpretar un poco también la cultura. Todos esos aspectos van a influir a la hora de establecer lo que nosotros llamamos rapor. Que es esa empatía con el paciente para que él se sienta cómodo con tu presencia y pueda... Y pueda transmitirte todo lo que lleva adentro. Porque si alguien no le da confianza, yo a alguien que no me genera confianza, no le muestro mis sentimientos. Exactamente. Sentirse en confianza y en comodidad para poder iniciar ese proceso de abordaje psicológico. Por acá nos comienzan a llegar algunos mensajes a través del 0414-555-9696. Recuerden que también nos pueden enviar tanto mensajes de texto como mensajes por WhatsApp. Bueno, aquí nos dice buenos días. Mi nombre es Carlos Mendoza. Buen tema. Mi pregunta es... Tengo 49 años. ¿Dónde podría estudiar la carrera de psicología? Hay varias opciones. Sí, sí. Tenemos varias opciones en la ciudad de Barquisimiento. Creo que somos muy afortunados porque contamos con tres casas de estudio en las cuales puedes desarrollar o prepararte para formarte como psicólogo. Dos de ellas, las dos más reconocidas son la Universidad Yacambú. Es una universidad paga y allí puedes participar. En La Mora. En La Mora, en Caguari. Allí puedes participar y buscar información y formarte como psicólogo. La segunda casa de estudio es la Universidad Lisandro Alvarado, que es la UCLA. Allí también puedes censarte a través de la OPSU para poder optar por un cupo. Y una nueva casa de estudio que está al oeste de la ciudad, que es el Alma Mater, La Martín Luz. Martín Luz. Exactamente, gracias. También está aperturando este proceso de formación de psicólogos. No sabía. Buen dato. Cada uno de ellos, obviamente, los forma o salen formados de allí con una titularidad diferente, pero cada uno tiene un abordaje diferente. Todas son buenas y en cualquiera pudieses participar. Y fíjate, me causa curiosidad 49 años. Nunca es tarde para aprender la psicología. jamás, ni para la psicología, ni para cumplir las metas que tengas a nivel personal de formación. Jamás es tarde para eso. Cuando yo estudiaba en la universidad, recuerdo que tenía una compañera de trabajo que tenía casi 50 años. y tenía más energía que nosotros y estaba más centrada y tenía una madurez diferente a la de un adolescente y creo que 49 años es una edad bastante interesante para iniciar una nueva meta porque tienes otra madurez, otra cognición, otra manera de ver las cosas que te van a ayudar a centrarte mejor. Correcto. Eso me hace recordar mucho al tema del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry que él menciona que es un libro que puedes leer en cualquier etapa de tu vida porque le vas a encontrar diferentes significados y es así, lo he leído cuando niño, cuando adolescente, cuando adulto y cada vez uno le da un diferente enfoque quizás un poco distinto a lo que le pudimos encontrar la primera vez que lo leí. Un libro para leerlo cualquier cantidad de veces. Por supuesto. Me dice por acá un buen amigo, me dice saludos, excelente entrevista. Me siento identificado completamente con el tema post-COVID. Me ha costado mucho incorporarme a actividades masivas. Me imagino que por temor. ¿Qué me puede recomendar la especialista? Bueno, mira, podría recomendarte mil estrategias, ¿sí? Sin embargo, ¿qué te recomendaría? Primero que seas valorado por un psicólogo que conozca sobre la materia. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos los efectos post-COVID hablando desde el aspecto psicológico podemos desarrollar fobias, aglomeraciones, contacto social en grupos grandes o podemos desarrollar episodios de ansiedad o ataques de pánico. Entonces, hay que ver cuáles son los aspectos psicológicos que están relevantes en ti para poder darte un mejor abordaje y las estrategias idóneas que puedan ser funcionales para ti. Sin embargo, trata de ir exponiéndote progresivamente a el contacto de grupos pequeños y ve cómo te vas comportando, cómo te vas sintiendo y qué vas experimentando. Y en función de ello poco a poco progresivamente te vas a ir incorporando a tus actividades normales y a poder exponerte a grupos de personas grandes. Igualmente pasa mucho con las personas que practican algún deporte que han quedado con algunas secuelas post-COVID-19 y han tenido que reducir o prácticamente eliminar por recomendaciones médicas su actividad deportiva. Entonces eso también es un choque de unas rutinas y no solamente en el deporte. Me supongo que al cambiar tu estilo de vida puede afectar muchísimo la salud mental de una persona. ¿Cómo hacer ese enfoque con personas que tienen que cambiar ese estilo de vida de la noche a la mañana? Supongo que allí es cuando entra la opinión del experto o el especialista para acompañar a la persona en ese proceso. Fíjate, en esto lo que mencionas en este contexto que tú mencionas es donde realmente es más importante la presencia de un especialista de la salud mental. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de tener la condición de salud actual es algo que nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver las cosas y nuestras rutinas. ¿Sí? Y eso es el primer impacto. Y nadie me preguntó si yo quería cambiar esas rutinas o si deseaba cambiar esas rutinas. Simplemente fue obligado y lo tengo que hacer y no obstante mi condición de salud también está siendo afectada. Y esto me limita a la hora de poder realizar lo que yo deseo. Y ahí estoy experimentando frustración, rabia, desagrado. Entonces ya ahí empieza mi malestar psicológico. Luego del post-covid veo que me cuesta reinsertarme en mis actividades laborales o mis rutinas cotidianas y veo que estoy aún limitado físicamente y todas estas sumas de emociones, de pensamientos rumiantes, de ideas sobrevaloradas van obviamente afectándome en día a día y pues me causan un malestar psicológico bastante importante. el cual debe ser acompañado vuelvo y repito y hago hincapié por un especialista que realmente conozca y haya estudiado sobre el efecto post-covid. No todos los especialistas de la salud mental tienen esa preparación. Allí igualmente hablabas algo, ¿no? Hay muchas personas que le invaden pensamientos rumiantes lo llamabas, ¿no? pensamientos negativos en líneas generales. Conozco, bueno, he sabido de personas que le da la enfermedad del COVID-19 e inmediatamente empieza a pasar por su mente lo peor. ¿Cómo hacer para abordar a estos pacientes que clínicamente quizás se ve que pueden superar la enfermedad pero son esos pensamientos negativos los que influyen al final en su salud física? Claro, por supuesto. Cuando hablamos de rumiación de pensamientos es ese constante pensamiento que está allí dando vueltas dando vueltas en nuestro cerebro nuestra mente ¿verdad? Y ciertamente ¿qué es lo que hemos escuchado del COVID-19 siempre? ¿qué es malo que las personas se mueren que no sabemos nada que todos se complican? Todo lo que hemos escuchado sobre el COVID-19 ha sido negativo desde el inicio y es casi que imposible que una persona que padezca COVID no pueda sentir miedo si lo primero que se conecta cuando dicen el diagnóstico o cuando le dan este diagnóstico es con estos aspectos negativos ¿sí? Esta experiencia negativa que ha tenido ¿sí? Y es bastante complejo poder desarticular o desarmar estos pensamientos de contenido negativo y hay que hacer una serie de estrategias psicológicas cognitivas y conductuales que nos permitan ir modificando estos esquemas mentales porque eso es un esquema mental que se ha construido y que está muy arraigado y desestructurarlo a veces es sencillo y a veces es un poco más complejo depende del paciente de las creencias que pueda tener y de la disposición que pueda tener a modificar el mismo también Yo siempre me he preguntado uno va a un médico medicina interna medicina general y vas con alguna complicación bueno él te hace acompañamiento te hace tu tratamiento médico te da tus fármacos te manda hacer algunos exámenes que se yo hematología completa las plaquetas una radiografía listo te está de alto te está sano como hace un psicólogo para dar de alta a un paciente ya usted no necesita que vuelva más a mi consulta bueno en psicología es algo bastante peculiar porque a veces el psicólogo o el terapeuta no ha terminado de dar al paciente de alta como tal pero el paciente ya se siente bien y deja de ir ok si suele pasar puede ser que vaya a una sola consulta y deje de ir y no quiere decir que esté bien o esté mal puede ser que el paciente no fue más porque simplemente encontró la respuesta que estaba buscando en la primera consulta o que no se sintió a gusto y definitivamente no quiso asistir más o se le acabó las citas por el seguro exactamente entonces es bastante peculiar en ese sentido pero en psicología se va como por aspectos importantes ponte un duelo ok claro una pérdida hasta de animales correcto correcto porque hay duelo por todo cuando tú pierdes el bienestar que tenías que considerabas que tenías por ejemplo ok entonces cuando podemos trabajar esas estrategias y darle respuesta a ese aspecto que él vino a abordar podría darse de alta sin embargo siempre afloran otros aspectos importantes a trabajar no te ha pasado que a veces te llega alguien licenciado a usted le dice doctora me imagino muchos pacientes realmente salimos titulados como licenciado pero nos dicen doctor o sea es difícil que usted vaya a la clínica 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 con su bata está licenciada la gente le dice doctora no sé cómo puedo llamarte yo licenciada me imagino que al llegar a a la consulta muchos pacientes dirán no mira doctora yo lo que quiero es que usted me escuche también hay pacientes que simplemente van a hablar y hacer catarsis en psicología eso se llama hacer catarsis cuando hacemos catarsis y a veces el psicólogo solo dice un par de palabras un par de frases y el paciente se va feliz y contento porque pudo ser escuchado sin ser juzgado sin ponerle etiqueta lo que siente poder contactar con sus emociones y y ese espacio que fue para él para poder desnudarse emocionalmente hablando simplemente fue fantástico claro un safe place un lugar seguro donde se sintió a gusto sin prejuicios sin jugar sin ningún juicio de valor y a veces a veces ni tus amistades te pueden brindar ese tipo de situaciones y simplemente estar acompañado correcto así es dicen que las cargas compartidas siempre pesan muchísimo menos estamos con la licenciada Rosario Freites ella es psicóloga con experiencia en los actuales momentos con todo este tema del COVID-19 también en psicología clínica y en la próxima parte vamos a hablar de psicología cardio psicocardiología psicocardiología porque además de temas de mente también contribuyen a una salud cardiológica ya regresamos con mucho más estamos en Noticias Barquisimeto completamente en vivo ya regresamos ¡Gracias!